yo sé dónde ir que me dan cuarto por paquete pero yo sé que ha cambiado de vida como esos libros me enseñan lo que es eso porque el diablo en una cosa en el otro mundo el diablo usted se quedan ahí con la oración que tú hay en el libro mañana tú lo llaves y vienen ahí en persona representamos en pete presenten ahí que tú quieres fulano aquí todo para ser usted me llamó aquí todo en eso es literalmente el mundo invisible como es ver a el mundo invisible es tan avanzada como el mundo visible van a la par son paralelos y te lo puedes decir francamente por lo que hay abajo hay cosas que hay abajo es imposible para el hombre visible sepa que eso vaya ahí si yo fuera hubo bien hay un día yo lo cambiaba se llame el 16 de enero el 6 de enero te lo cambiara ese diseño porque porque ese día y un día de tan atrocidad que hay en el mundo invisible no podía celebrar junto con el día de los niños porque los niños es sagrado ese un día que está marcado en el mundo invisible todo el que tiene pacto con él hay que ir el día 6 de enero es el día que rey lucifer celebra su día el 6 de enero pero la gente no lo sabe eso mi gente bienvenidos una vez más a este canal del principio urbano en el día de hoy trae un contenido muy interesante y es que voy a entrevistar un personaje conocido como el hombre del mundo invisible ya que éste tiene mucho conocimiento de temas interesantes temas curiosos que muchas personas le conocen en el día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistarlo y él estará contando todas sus experiencias así que mantenga la sintonía de lea me gusta a este vídeo el príncipe urbano mi gente bienvenidos una vez más a este programa el príncipe urbano gracias a todo ese público que apoya este canal gracias de corazón a toda mi gente de los eeuu europa mi país república dominicana todos los latinos en el día de hoy me encuentro aquí con una entrevista muy interesante y es que me encuentro con este señor conocido como el hombre del mundo invisible ya que él posee mucho conocimiento sobre temas que a ustedes le pueden parecer muy extraño muy inusuales pero él tiene la respuesta a todo lo que le vamos a preguntar así que manuel gracias por la oportunidad de recibir buen día buen día buen día país buen día mi gente cómo se sienten al día de hoy estamos bien gracias señora la de ustedes más amén gracias manuel vamos a conocer un poquito de cómo fue la infancia suya antes de entrar en tema cómo fue su niñez mi niñez fue un niño muy triste porque yo tocó de trabajar muy muy pequeña porque mi padre no ha servido nunca y mi madre teniendo tantos hijos teníamos que despertarnos temprano para buscar comida a los más chiquitos entonces nací en un batte y llamo en un campo nuevo de la romana pero a los 55 años de edad mi abuela la mamá de mi mamá me llevo para aquí en haití volví a los 15 años de la frontera perennale un batte llama un alta gracia próximo por el pueblo de perennale ahí yo creen las donaciones haitianos dominicanos no teníamos diferencias cuando hagamos una una travesura de este lado íbamos en con del país y junto con los dominicanos ahí criello vendiendo cafés de santo domingo haití y va a la gallera con los dominicanos lo lleva a la bruja así adquiere muchísimo experiencia en la vida ahí fue como usted adaptándose a las dos naciones a las dos naciones ya que usted domínico haitiana porque nació altamente ok manuel como usted inicia en este mundo del conocimiento espiritual de donde de donde usted saca ese ese don esa sabiduría esta sabiduría comencé cuando yo tenía un promedio de nueve años un señor que yo siempre vivía seis mandados que era ingresa ingresa un día y me regaló dos libros uno llamado gallina negra y otro dragón rojo pero como en ese tiempo yo no sabía leer bien y puso esos libros ahí nunca le puso asunto un día comienza a buscar cosas a buscar y cosas porque lo que yo veía de la dibujo pero comienzan a leer a leer yo vi lo que es el mundo invisible yo vi lo que es la magia negra yo vi como que se plega con todo entonces comienzan a trazar gente de santo domingo en haití y así madule en ese camino largando gente de toda la gente que me hacía que quería saber lo que pasa en su vida y su problema yo lo llevaba a brujar para allá ok usted lo llevaba donde un brujo ya superior a usted exactamente porque yo no ha sido brujo nunca o que usted tiene el conocimiento pero nunca ha usado eso no no gracias señor porque cada día más y yo le doy la gracia a dios y no había envenenar mi alma en cosas y mundo pero qué pasa yo hacía lo peor porque yo llevaba a la gente llevaba a la persona eso le iba a decir que usted prácticamente no lo hacía usted pero lo llevaba donde lo exactamente manuel ese inglés como usted lo conoce a él y el que les regaló esos libros él era brujo o simplemente él era una persona curiosa y tenía conocimiento también o él practicaba brujería este señor sabía muchísimo este señor te volvía un perro te volvía un gato te hacía cualquier cosa increíble porque este señor lo conocí bien el ingenio hay no porque ellos eran mecánicos del ingenio se hizo viejo aquí y la mujer del que la ingresa también había levantado una fortuna en su país qué pasa él si él no tuvo hijos con la señora pero era casado después de la muerte de la señora uno abogado anda buscando anda buscando y lo hallaron y se lo llevaron cuando iba y me dice manuel te voy a regalar dos libros para que te recuerda de mí y medio los libros le dio su ley me dio un viaje ropa en ese tiempo de la yo no usaba ropa bien viejo pues yo era un muchacho al fin y tira la ropa en la igual de los libros al tiempo porque yo supo que lo que era es un libro él usted lo llevó a ver luego de que ya usted fue adulto no porque ellos se lo llevaron para su país sí ok cuando usted leía en sus libros usted dice que al principio no sabía luego va descubriendo lo llegó a leer por completos era el dragón rojo y gallina negra o viceversa como era era eran 21 dragón rojo y el otro gallina negra pero en esos libros usted haya forma de hacer lo que usted quiere usted sabe cómo en qué palo que tú vas tú llamas el demonio y viene por ejemplo vamos por parte en el libro de dragón rojo que dice ahí es ese para llamar al diablo o para que es para llamar al diablo para curar para hacer maldad usted hace usted en ese libro y te da guía y como te digo es una agronomía que es una agronomía de de para obligar con cultivo con cultiva de todas clases entonces usted dice usted lee la agronomía la agronomía te dice bueno yo voy a sembrar batata en tal tiempo yo voy a sembrar yuca en tal tiempo te da como la fecha exactamente entonces en ese libro usted ve todo lo que tú puedes hacer todo lo que puede hacer usted lee te dice ese palo sirve para esa para ese y para ese y para este entonces ahí voy yo a pedir conocimiento de muchísimas cosas que yo podía hacer pero tenía miedo de hacer eso porque en el mismo libro te salva te condena así es punto importante aclarar este contenido es únicamente de dos formas que lo estoy haciendo para entretener y para educar porque bueno uno saber saberlo todo es más no practicarlo todo para que no se pongan creativos mi gente y no practiquen muy bien verdad no estamos enseñando brujería es lo que yo quiero que la gente entiende que no estamos enseñando brujería sino para que ellos tengan conocimiento exactamente ok seguimos manuel entonces libros gallina negra el libro de gallina negra también contaba que el otro es para el diablo para diferentes cosas lo cultivo gallina negra para que para qué sirve gallina negra tú lea y tú te vuelve usted puede volver un caballo un perro un perro un gato un tocón y te dice cómo que tú haces para destruir cualquier persona entonces en ese libro es una guía usted levantado y usted dice bueno necesito hacer un vaca qué es lo que un vaca un vaca un espíritu maligno que hay gente que lo usa para cuidar su propiedad hay gente que lo usa para robar porque también se roban hay vaca para robar hay vaca usted lo ordena vaya necesito tanto dinero y va y te lo busco pero qué pasa ese vaca tiene otro grave problema porque el día hay otro curioso que sabe más que usted que se va acá hasta ahí llegaste tú porque se va acá viene con espíritu y suyo o creen de que te le pide tú no hay nada entonces se acabó y en ese libro tú vas a un vaca y se pueda sumar exactamente todo eso en ese libro te da detalles qué es lo que tú compra para hacer un vaca como que tú forma un vaca es un libro usted lo conserva no 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 es el libro yo salí de ello hace mucho desde que los hijos míos comiencen a estudiar y lo saqué de la casa hay uno que está en san juan de la maguana y el otro lo regalé un amigo que se fue para aquí cuántos hijos usted tiene yo tengo cuatro cuatro varón y tres hembras ok cuando usted estaba con esos libros usted sentía la presencia de espíritu demonios de cosas que lo atormentaban porque se dice yo entrevistado personas que dice que cuando están en este mundo espiritual en este mundo invisible como que hay hay un tormento con lo persigue son demonios con lo persigue usted llegó a pasarle sí claro porque cuando yo tenía esos libros en la frontera de ver en área y la gente que me veía se mandaba y la gente me veía caminando cuando iba llegando cerca donde yo estoy porque yo veía que yo traía siete gente atrás porque que era un reguario que yo tenía en el libro entonces cuando yo iba a salir y leí esa página ahí atrás de mí iba siete espíritus y conmigo ocho hay gente que me veía yo voy caminando cuando llega cerca y nada más veía yo solo entonces ahí comienza la gente a cogerme miedo entonces ahí yo decidí salir de los libros porque usted no se interesó en ser un brujo más bien se interesó como en aprender nada más como para su uso personal por lo que he notado hasta el momento porque no le llama la atención ser brujo usted tenía la herramienta para hacer mira porque es a mí nunca me interesa el lujo el lujo primer lugar tiene que ser bien arrepentido cuando él se muere para conseguir la vida eterna y yo yo siempre interese la vida eterna el cuerpo se la perdió pero el alma que viene de dios tiene que volver yo siempre desea que ese alma vuelve a dios hay cosas que el hombre hace por dinero que le contamina hasta su familia porque a mí no me interesaba el dinero a la mala pero yo tengo un amigo que me han dicho arriendo una parcela que él me va a poner a trabajar porque un amigo que me debe mucho favor yo venía rodando mucho con él pero porque yo sé dónde sale el dinero de él no me interesa no me interesa porque el pecado la paga del pecado de la muerte como yo estudio esos libros también yo estudio muchísimo la biblia en mi casa tengo biblia de distintas religiones yo he leído yo sé hay cosas que el hombre hace por dinero si tú sabes por eso pero esa entrevista nosotros hagámoslo aclarando la mente a la gente porque hay cosas que la gente hace lo hace sin saber y lo hace por la ambición a dinero y sabe las consecuencias de la consecuencia entonces por eso es eso es entrevisté como consejo a la humanidad porque hay base gente que se que me tiene error es porque no sabe porque mire si por ejemplo cuando usted dice voy a buscar un número y te dice que ese número es de sangre ok tiene el número que se saca dos millones de pesos 5 millones 10 millones pero qué pasa atrás de ese dinero usted se va a perder su cuerpo y su alma entonces para que ese dinero te sirve si yo para nada sería lo más valioso que es que ese que me exige no practica la cosa mala para mí porque yo conozco lo que es usted temeroso de dios exactamente porque hay cosas que tuvo hace un intercambio que tuvo hace de vida si usted entrega su vida al demonio es como cuando tú tengo país usted dice me voy a hacer ciudadanos de ese país me voy a jugar por la bandera pero en su país que no puede hacer ni alcalde después que tú eres por la bandera entonces ese es ese mismo es cuando tú haces hay cosas que tú haces usted tiene un pacto definitivo con demonios el demonio tiene todo derecho sobre ti porque si tú vives usted vive por el demonio si tú comes usted come por el demonio así es manuel mi gente hicimos un cambio de ángulos de las cámaras porque él soltado y como gay para acá así para ya no es ok continuamos entonces manuel usted no quedamos ahorita que usted decía lo que la gente hace por dinero que desconoce y no sabe ni siquiera las consecuencias de lo que esto le va a traer exactamente también nos quedamos donde decía de eso de que no le interesó ser brujo por su temor a dios en qué momento entonces usted usó porque puede llegar puede darse el caso de que en algún momento de su vida usted quizás tuvo un problema con alguien una discusión o algo se llegó a dar ese momento y si se llegó a dar ese momento y si usted acudió a su conocimiento para resolverlo si muchísimas veces porque un día un tipo va en mi casa la mujer de él salió embarazada en su casa se obligaba muy salió embarazada en la mujer lo declaró que la criatura no es la hija de él que era mío y mandó un amigo de la robarme una amelia una amelia el pie izquierda se lo llevo un día yo le pregunté a la mujer ya ya la mujer la vía está en mi casa con mi hija y un día yo pregunté a la mujer mire dónde está la amelia negra me dije mire yo la vía la amelia lo puso ahí y se me perdió uno digo yo se le perdieron y cuando digo lo que yo sabía lo que yo tenía que decir y voy yo le pregunto el tipo mire con la amelia no me vas a hacer tú nada porque soy por todos lados soy más inteligente que tú si tú creas cuando se te acaben los cuatro bien venga aquí te voy a apretar un par de pesos y me dice la polo veremos y verdaderamente y anduvo en san juan de la maguana en samaná y no me pudo hacer nada a lo último se enferma y que tocó de curarlo y yo pero se enfermo porque usted le hizo algo a él no le devolví lo que él iba a hacer o sea lo mismo que él y lo devolví usted hizo algo para que le cayera exactamente entonces al final usted logra para dar una lección para que sepa que conmigo él no podía ninguna forma y el tipo después de hacer se fue para equipar su país ya se murió pero no es de por qué que yo le tuvo que ver nada con se murió de muerte sino porque ese caso con una mujer de la mujer tenía su marido allá y cuando llegó con la mujer del tipo le llevaba entonces fíjate lo que hablamos del asunto el que lo que el hombre hace por dinero tú te imagines tú van de un brujo y te dice te voy a ser millonario si me regaló un pollito te dice pero un pollito que yo voy a ser millonario te dice que si no hay problema tuve en su casa tu agarras un pollito que comienza a cantar pero usted no sabe en ese instante si usted se lleva el muchachito tuyo es un hijo a través del pollo puede ser un hijo exactamente y te dice que me traiga la gallina más vieja en ese instante usted agarre la gallina tú lo lleva pero usted lleve su mamá entonces por qué nosotros hagamos esa entrevista para aclarar todos para aclarar eso porque el demonio tiene malicia el demonio nunca te dice no te voy a hacer eso no tiene malicia él tiene una trampa para que usted mismo cae en su trampa entonces eso son lo que nosotros hagamos en la entrevista que hagamos y dando clase mental a la gente porque a la gente por el dinero hace lo que sea exactamente sin saber mañana que cuál es la consecuencia que puede pasar entonces nuestra entrevista y aclarar la mente a la gente porque toda la vida gente y nosotros no decirte otra cosa porque la gente que crea que el dinero se van a llegar por el amor a la gente señores no te puede dar de cuarto no hay brujo que te hace millonario porque si yo saben tanto de multiplicar dinero porque no multiplican ellos lo de ellos ya sean millonarios mira es que te da dinero si te da dinero el diablo pero dinero el diablo no te da dinero por dinero el diablo te da dinero al cambio de vida a cambio de cambio de cambio de cambio de dinero el dinero el diablo necesita dinero porque él tiene ese sí te puede dar de dinero pero ya cambio de vida a cambio de tu propia vida de la vida de entonces el diablo no te va a coger una hija que que son más criados contigo no 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 es que más te gusta porque el diablo te da por donde más te duele sí porque por eso es que yo le digo a la gente si tú puedes comer un plátano en su casa con huevo cómelos no tratando de comer chuleta con con cosas en un restaurante mañana te puede causar este problema porque yo soy pobre y hay yo toda la oportunidad de hacerme rico pero los hijos míos me lo dio dios ellos que tiene que tiene que ver con ellos la mamá mía duro demasiado tiempo para hacer trabajo conmigo que mañana soy yo que tengo que cabezar en la muerte no lo dejan a dios yo yo sé dónde y que me dan cuarto por paquete pero yo sé que ya cambio de vida como esos libros me enseña lo que es eso porque el diablo en una cosa en el otro mundo el diablo usted se quedan ahí con la oración que tú hay en el libro más ya neutro lo llave y vienen ahí en persona representamos en este presente en ahí que tú quieres fulano aquí estoy para hacer usted me llamó aquí estoy pero el mundo de manuel perdón del diablo y los demonios se le conoce como el mundo invisible exacto incluso a usted se le ha apodado como el hombre del mundo invisible explíqueme entonces como una persona puede llegar al mundo invisible a través de la oración que tú vayas en esos libros en esos libros literalmente el mundo invisible como es ver a el mundo invisible es tan avanzada como el mundo visible van a la par son paralelos y te lo puedes decir francamente por lo que hay abajo hay cosas que hay abajo es imposible para el hombre visible sepa que eso vaya ahí porque usted se imagine usted de nueva york no te llamo por teléfono no no coge un avión y te manda una cosa y llega te manda una brujería una valla y llega entonces bien avanzada también en el mundo invisible de metal es el punto y cual dice que hay gente que no lo entendieron entendí ok el que lo entendió comentarlo también si él dice que hay personas que te pueden tirar una brujería y ese mundo es tan avanzado que usted puede estar allí en china y llega desde aquí esa brujería te cae allá cae allá el que te hace una brujería por el mundo invisible por el mundo invisible exactamente continuo entonces como como mundo invisible tiene capacidad de mandar algo de nueva york en la china en méxico en colombia y llega es algo fuerte porque está avanzada también mira en el mundo invisible yo le digo eso anteriormente en una entrevista que yo hice con oe si yo fuera hubo bien hay un día yo lo cambiaba sería el 16 de enero el 6 de enero de lo cambiar ese diseño porque porque ese día y un día de tan atrocidad que hay en el mundo invisible no podía celebrar junto con el día de los niños porque los niños es sagrado ese un día que está marcado en el mundo invisible es la fiesta más grande que hay en el mundo invisible el día 6 de enero como es que se hace ya que el día 6 de enero que el demonio recibe toda la gente que ese que trabaja con él tiene que ir a hacer sacrificio con el sacrificio y no te va a llevar un caballo es humano es humano que tú vas a sacrificar y abajo sea persona que tiene impacto con el diablo acto con ese día está sellado para que el día 17 en la fiesta del jefe hay que ir porque tiene pacto con el al que y el día 6 de enero es el día que rey lucifer celebra su día el 6 de enero pero la gente no lo sabe eso la gente no sabe si ese día era un día que tú no podías salir de su casa tú no podías ni siquiera en alma de cualquier pequeña discusión con su señora porque el diablo te dice más porque me tres más tiene más quieres e igual como los ricos el rico tiene un millón y quiere llegar lugar cuando tiene doy que le lleva a las cinco así mismo que son el poder del porque el poder del un poder malicioso un poder ambicioso porque hay muchas cosas que hace el hombre lo hace porque el por la ambición porque hay dos temas breves le voy a hacer esto la gente dos puntos importantes una cosa de usted querer progresar y otra cosa de usted ser ambicioso porque la persona ambiciosa hacen lo que sea se le importa lo que sea porque el ambicio es una enfermedad inculable y viene a la vida viene a la par con la envidia totalmente entonces ahí tú el que ambicioso tiene el alma envenenado por eso y que hace cualquier cosa porque cuando usted tiene ese agua y ese agua que te quita la sed no trata de buscar cerveza el agua te insula el cáncer pero la cerveza no entonces hay cosas que la gente hace lo hace por la ambición al ver fulano tiene un carro porque yo no roba y hace lo que sí entonces ahí es que la gente se convierte en esos negocios con el demonio porque en cuáles países el diablo está más como te digo que tiene más gente se llama áfrica haití ahí es que está la verdadera brujería en áfrica la mata de la brujería está en áfrica para la gente que no conoce ese dato porque en áfrica hay colegio universidad nada más que te enseñan la brujería tú vas a estudiar nada todo lo que te dan ahí todas las clases que te dan ahí es de cosas malas porque mire matar hay 70 esta forma de mal a un ser humano la gente cree que al una pila más planos no 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 hay un millón de formas de más sin ponerle la mano pero para salvar uno cuánto hay cuando vega bien no hay ninguno tú quieres entender la maldad es más que la bondad por eso que el mundo vive así hay cosas que el hombre hace no es porque podría hacerlo sino el demonio que le empuja el demonio que le empuja dígame usted dos personas que vive porque en la biblia no nos dice cuando dos personas se juntas se hace un solo cuerpo tú quisieras destruir el cuerpo tuyo no no la mujer la mujer que le cocina que le lava que duerme con él la mamá de sus hijos y lo que cree que ese viene de dios dios no permiten eso porque dios adjunta dos cuerpos para hacer uno pero el demonio lo divide el diablo de vida verdad un dato bien interesante y eso es un expresamiento que usted tiene yo lo he tenido también yo he dicho eso de que hay hombre que dio no libre a todo porque somos hombres está también vamos a hablar de una cosa claro no ve el diablo mañana le mete a uno dos libres yuca en la cabeza y es un lío pero el señor reprenda como es que una muerte lava te cocina te atiende te sirve ya verdad porque la roca ya que sus hijos la mujer es a tratar los hijos y tú viene a hacer una locura así es bien fuerte manuel usted contaba ahorita de que el diablo hay que hacer una fiesta el día 6 de enero como esa fiesta del diablo o sea de músicos ahí se puede el caso de cada artista que son famosos de este mundo que van allá a cantar al diablo si hay allá artista muerta que ha muerto tú lo hallar le hace fiesta viento un dato interesante artistas que son famosos que murieron con un vento a lo que están allá con el diablo no está allá porque ese es su pueblo él tiene que ir a servir el jefe mira hay cosas que la gente no entiendes y hay que explicarlo a la gente de luz y detalle para saberlo es que se muere con compromiso con el diablo usted pierde las dos cosas el alma y el cuerpo porque el que está con el diablo desprecian a dios total enemigo de dios no creen dios porque ya que usted lo aceptó estar con el diablo significa que usted no está es como los partidos no 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 habla de política pero para su referente pld y prm si usted está con el diablo con el diablo es el que está con el diablo todo lo que él hace pertenece mire una vez yo fui porque el diablo tiene su maldad y tiene su bondad una vez yo fui con un señor de la romana el señor de la romana él había hecho un sacrificio se le había dado a alguien cuando yo fui a recibir el dinero yo escuché lo que el diablo le dice a él le dice mire y le dice el ayudante el que trabaja con el diablo el tipo le preguntan a él mire el señor preguntan a él como que yo voy a comenzar a trabajar el diablo le di lo contestan allá mire dile que compra mucha tierra que compra mucha vaca todos los años tanto te anima a regalar a la gente su comunidad porque lo pobre también tiene que vivir le dijo el diablo le dijo el diablo a él entonces hay gente usted ve 24 de diciembre que más vaca llena camión para darle porque hacen fiesta la gente no es porque él quiere yo he visto personas a los interesados que son los ricos y yo he visto personas con perdón que hacen fiesta de palo y dan bebida dan comida para que le hagan como un culto a todos esos santos y ahí va la gente porque no todos los dominicanos pero hay muchos dominicanos que son ignorantes sí claro son ignorantes que van a una fiesta de unos cuadros de una música rara y nada más porque se está dando rombo y se está dando comida van que yo le he visto lo estoy diciendo porque lo ha visto y van sin saber el culto satánico que usted está siendo usado para dar un culto satánico al diablo me entiende que se imagina en ese tiempo usted se muere una cosa donde tú vas directamente al infierno usted viene de un culto del diablo usted estaba rindiendo porque no se muere una iglesia y directamente porque ese que la gente son tan amigos a la barbaridad ellos no genera para hacer la cosa porque mire tú sabes lo interesado que son la gente de dinero que yo conozco rico que dice que nadie se hizo millonario dando y ellos sabiendo eso yo va a ganar lo de ellos diga su mamá y cuando millonario que su mamá vivió en la progresa muchísimo entonces ese día de que sólo que yo porque ellos sabe si no lo hace pierde todo tiene un compromiso con el diablo ya porque obligado es que yo lo hace con dolor de su alma porque hay un truco ahí también el diablo no pendejo ver el truco que hay que lo mismo que usted dijo una persona común que no es un ignorante no sabe lo que está pasando en ese culto y aquí se muere ya el diablo sabe que se va a poner entonces es el beneficio que el diablo obtiene a través de esa fiesta porque tú el que se muere en este instante usted no me puede decir que tuvo a ver la cara de de gran poder del señor jesucristo usted va a ver la cara de aquel usted estaba rindiendo ese culto entonces la gente por le gusta porque hay gente que le encanta que le dé y yo de esa comida que le dan a la gente puede comerlo si no me doy cuenta porque yo sé lo que significa déjame morir un solo día no me va a salvar tú y porque no me lo había dado en el año entero porque en un solo día entonces en un solo día te voy a completar su problema yo no conozco su problema usted que tiene su problema resuelve usted entonces cada gente que va en una cosa así a cumplir el compromiso del otro sin saber lo que es y la vida si uno no trata de realizar pensar el segundo por segundo usted se mete en el rol porque hay gente en la calle hasta la mano usted le da usted se contamina porque hay gente que amanece con la maldad arriba y trabaja con la maldad arriba todo lo que él hace la maldad arriba usted inocentemente viene le da la mano esa persona esa persona usted se contamina alante de los ojos de dios y así van todos que le engaño la gente porque yo ha visto gente que dice que tiene fe que la brujita fulano le van a dar un número que tiene fe que él tiene un enemigo fulanito la van a matar y tiene pero no tiene fe en dios de que dios va a resolver todo yo hay red de reyes que tiene el rey de todos los brujitos desde el mundo entero para no comparar no hay más brujo como aquel señor es el que hay el señor destruir porque mire últimamente en haití todos los grupos profesionales se está arrepintiendo todo lo que arrepentido estaba muchísimo yo muchísimo ello que arrepentir sí y por qué que ellos está comenzando a ver la realidad porque es un país de tanto creencia por no decirlo como mi país que tiene tanto problema no lo puede resolver es un país que está centrado en la brujería totalmente entonces porque la brujería no resuelve ese problema claro pues la brujería resuelve porque mi gente miren de más un énfasis hay un perdón mire la inteligencia de manuel que un tipo coherente está una persona que tiene porque hay gente que dice no que yo sé pero manuel habla con base en primera vez que lo conozco personal lo conocí a través de mi hermano y amigo no el grace que hace que lo dio a conocer a usted y lo quisimos traer a este programa también que yo sé que ahora mucha gente más lo va a conocer también para usted una persona con coherencia que habla con base la realidad un punto muy interesante si haití que hacía y tiene verdad sabe como su religión prácticamente una de sus religiones la brujería porque la brujería abrió 75 exacto porque la brujería no ha logrado entonces limpiar a ti si la brujería funciona entiende entonces lo peor a porque hay base cosas que pasen hay que por eso por la brujería la consecuencia de vida bien lo peor hermano lo peor a porque oye lo que me escucha sabe que yo hablo pula la verdad y ellos se sabe en realidad donde yo hablo en haití hasta para vender pan tú no lo puede venderlo sin tener algo arriba nosotros te destruye hasta para vender pan en el mano los el otro vendedor de pan que está ahí al lado tuyo te destruye te tiro la brujería para que tú lo venga hay de yo cuando ve mi vídeo que yo dice estoy que yo estoy de secretario en haití no el país es de los dos es de ustedes y es mío también quizás porque no vivo en haití quizás por eso mire los otros días compro una casita que es frente y frente la iglesia católica en ahí yo vivo ahí pero compro una casita en ahí para ver si si el señor me ayuda hacer una casita para cuando viene las hijas mía está incómodo ahí quizás tú puedes decir bueno manuel da 100 mil pesos por eso con 100 mil pesos quizás yo podría ir en haití pero vaya que yo llegue en haití con 100 mil pesos y comienzan a latearme a latearme a gastar a latearme a gastar y cuando venga a ver tengo que salir mejor yendo ahí ya cuando venga a ver hasta enferma para acá entonces ese es lo que ellos quieren ver en haití destruido yo entrevisté a un haitiano que él tiene mucho conocimiento igual que usted y él me decía que el peor enemigo de los haitianos son los mismos haitianos claro claro porque porque eso mismo que usted dice si tú estás vendiendo tenis y tú estás vendiendo más bien el otro y te tiene una brujería para que tú lo vendas y se vive como de una envidia de envidia te digo haití hasta usted está vendiendo un limón agrio usted tiene que buscar algo si no el otro que estaba vendiendo limón agrio ahí te destruye y si te ven en el suelo te dan moriré yo tengo un amigo mío que se sacó unos 600 mil pesos y cojo para ti allá compro de los solar y comienzan a hacer una casa el hombre ni siquiera bebía refresco de botella desde que vino de haití para acá y se puso a beber todos los días está borracho digo yo a él un día oye cuando tú cumplas el solar y comienzan a la casa tú habías hecho algún salida donde él me dijo no digo mire esta casa no la va a terminar y tú y así mismo fue los vecinos que está ahí al lado fue que le puso que le que le puso la mente en el romo para que para que él tiene que vender el solar a ellos sí entonces dígame usted si eso que está bien un país que quiere avanzar con tanta maldad no avanzar así no le va a avanzar porque si yo que tengo con que echarle para adelante quizá yo puede ayudar un ser humano entonces desde que yo llegué me destruí tengo que salir huyendo a vivir en un país ajeno entonces tú crees que eso es bueno eso es la maldad que el demonio siembla en esos países a la gente que crea tanto en la maldad si en santo domingo no levanta los pies se puede se puede entrar una camisa de once varas igualito porque la brujería aquí se está avanzando también qué pasa no está tan claro como en haití pero aquí también aquí es por donde quiera que tú llegue en un pueblo a un centro de 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 altares pero ellos que está haciendo ese sin saber nada hay muchos exactamente que lo que son atafadores no saben nada porque usted se va en la capital usted ve unos negritos con vehículos de lujo pero vaya porque te resuelvo un problema que tuve ahora yo quiero a alguien que me dice mire yo me hizo de cuatro con porque brujo fulano me enseña que me llame uno que me dice cual cual brujo que le ha dado fortuna a una gente que me llama no no yo consigo lo mío tengo una finca tengo un buen vehículo porque el brujo fulano me me ayudó pero tú no vas a hallar que te dice ese que incluso fulano tenía con que ese brujo lo puso a pasar trabajo así o no lo crea porque yo principalmente he leído la biblia la esperanza de un ser humano tiene que venir de dios usted puede ver si dios dice que tú no avanzar te puede meter mil millones de dólares en la mano en menos de cinco años se destruye pero si yo te van a ayudar hasta con 50 mil pesos que cae en su mano no se acaba pero el poder de dios que te va a enviar esa benedición así es el demonio no no da lo de la cambio de nada tiene que ser a cambio de algo pero a cambio de algo al cambio que te destruye usted y su familia y el alma el diablo lo que da para engañar él como que te pone una nube muchísima cosa para el final de toda la facilidad yo fui al dos tipos me puso toda la facilidad y me dice que le bajaba si va a ello para que si yo quería andar montado digo ella pero es mis iba en yo no lo negocio por cual que significa eso no que iba a dar un dinero falso promesiva año que no y porque él me dice baja menos y baño aquí porque crea los iba en yo creer más en brujería que toda la gente porque son lo más pendejo entiende de república dominicana la zona del cibao exactamente en la brujería exacto porque usted va a esa manera más guana como hay brujo y ellos saben lo que cosa pero en el cibao usted usted le dice mire yo te voy a convertir esa hoja y almendran ahí de 4 transmisión y vaya que lío y te llevo el 100 mil pesos digo mire cuando mis cuando los ibaeños tiene dinero yo come carne todos los días en mi casa pero cuando los ibaeños estén malos yo soy el primero que no puede comer porque yo vivo de ellos no voy a negociar esta gente con usted y me diga pues tú no vas a dejar de pasar trabajo digo por trabajo estoy pasando porque mire donde yo estoy y me enseña una caja una caja de muerte con unos moños de dólares así digo si me da de esos cuartos yo como de esos cuartos te voy a bajar los baeños y me dice si me paso cinco papeles de a cien dólares coge mi cuarto y le di que los bolsillos y coge para acá todos los días yo iba a mirar los cuartos y tenía un color diferente azul amarillo bueno son líos y llamo allá digo vale que esos dinero me puede causar problemas y yo no que tú tenías que cambiar en el mismo día digo ajá entonces a él que tú le das dos millones de lo que hay allá la va a cambiar un solo día a dónde él va a decir que saliera ese dinero entonces porque ni lo que viene nueva york puede pasar tanto dinero en un banco yo que tú eres un hombre incrédulo digo claro que sí porque tú querías que me amarraba en una casa de cambio era y ese dinero tú sabes la cantidad gente que ha perdido fortuna a 13 dinero porque como te digo dominicanos una ambición ellos le dicen que tráiganme 500 mil pesos para el de un millón de dólares pero como hay saber lo que hace un millón de dólares viene hipoteca la casa financiar vehículos y hacer lío hacen muchos líos que no pueden ni quedar atrás de dinero y se queda con los líos y sin cuartos aquí hay muchísima gente que que han votado los de ellos en eso en la brujería en la brujería mire usted no se imagine trabajo que yo tuvo que pasar para defender la gente entonces hay brujos de eso que te coge lo que te coge el dinero con terror pues yo tengo un amigo mío después que lo cogieron con 700 700 y pico mil pesos lo llamaron para amenazarlo pues si no me traje más cuartos te voy a matar su papá te voy a matar uno de las hijas y el hombre volviéndose loco cuando iba y me dice digo mire conségueme el número de esa gente me dio el número y yo creo que el tipo digo mire el dinero que este señor tienen allá yo soy parte de ese dinero si usted no sigue molestando yo voy para que yo voy para que me devuelve el dinero a ver si es verdad que ustedes son brujos y santo remedio jamás ni nunca vuelve a llamar a la persona porque yo sabía el dinero estaba metido en uno que sabía más que ellos porque en realidad y de verdad si me engañan a ello país y hay sitio que me devuelve en un cuarto entonces va a saber cuáles son los grupos en haití qué tipos de brujería están vamos a decir limitadas que lo porque yo entrevisté un haitiano también que él me dijo que debe haber una causa para que un haitiano o una persona cualquiera pueda para otro a través de una brujería o sea la causa es que si yo lo puse a usted a trabajar y yo no le pagué ya usted tiene la causa de hacer una brujería mira muy bueno la pregunta suya porque eso hay que sacar la gente cree que por gusto va sin hacer humano por gusto no sé porque el muerto tiene un juicio tiene un abogado el después que mata la persona el espíritu lo lleve para el tribunal como que que tú me hiciste allá si usted que tiene la culpa como suelta o me condena algo porque el muerto lo lleva a juicio porque usted fulano porque me robó ese vaso porque no me robó ese micrófono porque el muerto no va a hablar mentira oye verdad que usted robó ese vaso si yo lo robé pero si ese muerto no te ha hecho nada usted paga una multa por esa persona y si tú no tiene el dinero lo demás de pagar esa multa o te muere un familiar tuyo un hijo tuyo usted eso porque el muerto después que lo más ahora lo que está con brujería porque de así de pero si lo más tiene que salir porque fulano qué fue que usted hizo a fulano pero si esa persona no te había hecho nada tampoco porque es muy poco brujo también que saber porque yo llama el espíritu de eso tiene que haber una causa si tiene que haber una causa riña viejo o un engaño pero tiene que haber algo nadie más nadie por nada usted no puede una persona por no usted tiene grave problema entiende entonces ellos muchísimas formas de porque mire hay gente que para para utilizar el espíritu porque últimamente ahora mismo el espíritu está utilizando lo hasta para transporte a intercambio cuando te digo intercambio ya sabes lo que es un vendedor mandó a llevarte eso el muerto le está utilizando ahora mismo en el horizonte la mujer es pero centro comercial entonces que eso muerto tiene un precio cada muerto tiene un precio porque oye hay muertos profesional si tú eres ingeniero te usa un ingeniero si tú eres agricultor te usa un agricultor de lo que tú sabes hacer ese que tú vas a desempeñar después de muerto porque no dir que no yo soy ingeniero de electricidad me va después de muerte me va a mandar en una escuela no es lo que tú sabes hacer que tú vas a hacer porque por eso todos los muertos tienen un precio y cuando yo te hable de ese asunto de que del mundo invisible es raro el mundo invisible no tiene un camino de ir usted se va hasta un río de porque abre de poco te dice oración este río hable de porque tú pasa por ahí te haría una carretera normal es como un portal que se abre exactamente a través de la oración de sentir a tener un río se abre ese portal y entra el mundo invisible exacto como es el mundo invisible como esa es invisible pero se puede ver lo que haya sino todo luce blue normalmente como usted en un país porque el verdadero nombre mundo invisible se llaman billocan porque así que esté escrito en el libro magia negra el billocan quiere decir el pueblo y así que se que se escribe en francés y ese estamos sobre el mundo invisible el mundo invisible tan avanzada estamos negociando con ellos sin darle cuenta como si claro hay muchísimos perfumes que uno usa que viene de para allá principalmente las mujeres que usan cosas los cabellos ustedes mujeres tienen que saber lo que va a usar hay más de cosas que usted le usa viene de para allá y no sabe nada ni no sabe y ahí hay hay un ropa uno poloche que tiene un deo así que te señalan así y se viene de ahí ante una moda tiene pública dominicana que se usaba mucho de los poloches como con mucho demonio mucho dibujo raro puede hacer caso de que eso quizá viniera de allá porque yo veo caso como desapareció ya pero si hubo un tiempo de que se usó es amor los los sacerdotes y los pastores que sabe que sabe lo que es o irán llamó la atención a la gente porque usted ve hay cuadro que tú tiene en su casa es igual como un afiche de un político el político viene te pegue ese afiche ahí el otro político llega no puede ser la gente mía y hay cuadro usted ve que hay en la casa no hay cuadro no ahora que te menciona eso de los cuadros realmente los cuadros tienen poder para hacer brujería o sea hay personas que le oran a los cuadros le prenden velones para que le caiga de que una brujería a fulano y hay gente que dice que le ha funcionado realmente tiene algún poder hacerle una oración a un cuadro mire el cuadro no es que te dé el poder el cuadro es es como una foto que tú tienes una foto en su casa porque tú te da un cuadro dios me de un cuadro la muchacha era un cuadro este muchacho de un cuerpo quiere decir hay cuadro que hay en casa son las fotos del demonio porque hay muchísimos santos tú oye que adora como santo en el mundo invisible son demonios mire yo quisiera que usted ve lo que desempeña yo no sé si tú has visto ese cuadro una señora que no tiene brazos eso si alguna parte que tú has visto eso porque en los botánicos lo venden muchísimo que va para agua tú allá es no tienen brazos y ese cuadro es lo que ellos dice cuadro era el demonio más fuerte de femenina en el mundo invisible como llama ella ella se llama santa elena elena santa elena a ella es morena y no tiene brazos usted verá el cuadro en el mundo invisible será más fuerte de la más fuerte como femenina todo lo que van a hacer tienen que pasar por el control de eso en el mundo invisible lo adora como una santa y en ahí que él tiene su iglesia mata da número tiene su iglesia en haití que la gente le hace su culpa lo que hace su punto fiesta como si fueron las altas gracias aquí está la taraja la vieja amarilla allá es santa elena exactamente aquí y en el mundo invisible el demonio más fuerte que hay más divorcia te roba una cosa tu bandeja de ella tú hace la promesa lo están esa persona y ellos tiene como santa entonces esa es la confusión que tiene la gente en la adoración yo le digo a usted tengo toda posibilidad el conocimiento de ser un brujo y a mí me puede decir un brujo te vas a mirar a la noche y la mañana como yo conozco lo que eso y no lo quiero porque yo sé donde yo voy yo hago cosas increíbles yo sé cosas que yo puede hacer por no decirte otra cosa yo te hago un demonio a los 17 días nadie entran ahí yo y es muy poco grupo que sabe de eso y yo no lo hago porque yo sé pero judicial para mí pensaba que eso le va a traer una consecuencia grave a lo claro porque la gente puede estar diciendo en cámara porque no lo hace a alguno pensando pero no es por la consecuencia de la consecuencia que hay porque mira tú en el mundo le gusta el dinero a mí me gusta el dinero porque por el dinero que yo trabajo por lo que pasa hay cosas que yo no lo voy a hacerlo para que mañana mis hijas o mis hijos paga la consecuencia porque yo no puedo destruir un vecino por mi beneficio porque yo conozco la verdad yo no soy un pastor yo no soy un sacerdote pero yo conozco la verdad porque yo he leído la magia negra y la biblia yo sé dónde está la verdad la verdad tendría más conocimiento que un pastor porque ha leído y ha leído lo bueno yo sé dónde hace maldad yo sé dónde que hace bien porque usted yo duro unos tiempos en una iglesia evangélico pero yo no le más tiempo viajando en los altales que la iglesia yo ve cuál es mi beneficio porque si yo no creía en dios no tuviera vivo amén si si todos los míos eran aferrados a la brujería hace tiempo tuviera muerto porque mire yo he tenido así simplemente dios que me podía salvar de motores de motores de traidores de enfrentamiento a la frontera a mí me han rociado tío mira en el 82 tuvo un lío en la frontera con unos militares en ahí que llamaba Totomacú tirándome a quemar ropa así no me pudo pegar y simplemente dios que me podía sacar sacar en ese debate con tanto más de alta calidad y me fui porque en ese tiempo yo tenía un negocio comprar café dominicano para vender en haití y entonces ellos como el café de aquí la mejor calidad aquel de ellos tú el que traía café de este lado yo te lo quitaba y un día nos enfrentamos a plomo limpio cuatro para mí solo y me escapé a ellos y si no si fuera brujería que yo tenía yo no podía escapar porque más brujo podía hacer ellos más que yo y a mí en un asiento de un trayector subiendo al pozo por ahí donde dice candela todo el que llegan ahí vio donde cae el trayector abajo dice que yo no podía vivir y yo vivo porque cuando el trayector va para allá digo dios mío sálvame y el trayector se cayó en sus cuatro gomas y yo agarraba y guarda los dos así un milagro de dios solo solo dios porque ese ningún poder del diablo no podía salvar yo he tenido tanto porque yo creo en dios por eso yo le digo de los dos la magia negra y la biblia yo coge más porque son dos caminos dios dice recoge uno yo coge el que me conviene que yo sé que la verdad donde yo sé que está la verdad ahí que yo con ese camino y vea yo no ha bautizado nada pero yo de noche oran a mi dios porque es como yo le digo a usted si yo quería tener dinero a la mano tuviera cuatro por paquete yo tengo muchachos que dormía en un pedazo de agua ahí en la casita mí y hoy en día el tipo de millonario yo sé cómo que se hizo millonario y ese amigo me han dicho a mí manuel yo quiero ayudarte yo quiero ponerte a trabajar busca tierra en arriendo y te voy a financiar pero como yo sé cómo que sale ese dinero no me interesa se sabe que eso de él se le puede pagar usted también yo no me interesa él me ha ofrecido me ha ofrecido y yo no no yo te voy a regalar un motor digo no yo tengo dos motores esa baja negra usted me queda ahí para donde hay y no tuvo que hacer sacrificio para comprarlo no yo vivo si hoy en día yo consigo 500 pesos yo me siento contenta como si fuera aunque yo tengo 10 mil porque ese es mi sudor y ese que yo tengo que solamente ahora la mente es el mejor orgullo a mí no me interesa millones que el otro tiene no 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 a mí no me interesa en ese día quizá yo tengo necesidad de cualquier cosa porque porque yo quisiera vivir en mi casita bien cómodo y esto pero qué padre tengo que esperar el adiós el tiempo de dios porque lo que dio te da edad a cambio de nada a cambio conocer que él es el rey del mundo por el día durante la banda y así manuel un tema polémico y yo hice una entrevista hace unos ocho meses porque yo siempre en mi canal hago contenido variado que sabe de diferentes temas denuncien para adelante para que lo ubique el sol está molestando ok mi gente este tema yo le he dado seguimiento de lo que es que lo haitiano como en gente en este canal hemos hecho varios reportajes o sea de esa polémica de que si como gente o no como gente hice una entrevista hace unos ocho meses que se fue súper viral aquí en república nacional e internacionalmente en muchísimos medios hablaron de ella auto lo puede buscar en google en haití como en gente el principio lugar usted verá que lo que estoy hablando no es mentira muchísimos tic toque gente se hizo viral muchísimas personas hablaron de ello y es de que se te lo aplicaba de que en haití cinco emergentes y estamos aquí con manuel y quise que usted me explique también porque tiene mucho conocimiento de porque en haití es que se come gente el origen de como 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 se da todo esto que son carníbales muchas personas no todo pero si se da no me da en haití se come gente en una forma hay gente que la comen y no se sabe si eres si hay gente porque cuando se convierte una persona en un en una vaca o un toro un puerco y lo matan lo que vende la carne sabe que es gente pero lo que compramos lo que lo comamos no sabe está fuerte eso hay personas que más con brujería tengo un animal una vaca un toro y se lo vendía usted que el carnicero usted lo está yo voy yo compré esa carne yo compré esa carne pero el carnicero y el que vende ese animal sabe que gente pero usted que no come no sabe eso igual en Haití hay un sitio que come caballo la carne favorita de caballo pero en ese sitio cuando yo voy a Haití no como carne ahí ellos me burlan ellos dicen no sabe comer cosas finas digo sí 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 porque allá en Santo Domingo son las amables y los perros que comen eso no los voy a comer porque usted le quiere entonces sí que es verdad que se comen gente pero qué pasa un 40% que comen esas personas no sabe si es gente que comen porque yo llegué en esa carnicería y esa carne es muy bien bonito si yo compro un par de libre carne yo en mi casa yo como pero el carnicero sí sabe porque el carnicero tiene su forma y mire la vaca así es gente y sabe porque la vaca la pezuña que tienen abierta en ahí cuando convierte un humano en animal no lo tiene así si no lo tiene prano tipo caballo exactamente tipo caballo porque la vaca verdadera lo tiene raja tú no sabes que si dividido ha dividido pero cuando es una persona que convierte en animal y no lo tienen así lo tiene como los caballos exactamente entonces el carnicero sabe que ese humano o lo compra más barato o lo que le perder su dinero lo mata y hay gente también que prepara ese muerte ese muerto habla siendo animal y lo hace hablar lo hace hablar porque una vez vendieron mata un muchacho hijo de un profesor y cuando lo convierte en una vaca iba a subir una loma y le dice el que lo llevaba yo no me acostumbran a andar tan lejos no y el hombre se soltó la vaca y se mandó huyendo porque quién ha visto un animal hablar y entonces fui a la policía cuando la policía fue y buscó la vaca le preguntan a quién fue que tú compraste ese animal a fulano manda a buscar a fulano y cuando llegan a la hija de un profesor pero se le hicieron hablar la familia también atento brujería porque la vaca no habla pero cuando va subiendo la loma y escuchó la vaca que dice yo no me acostumbran a andar tan lejos a pie y el hombre cuando el hombre vio ese y se soltó la vaca y salió huyendo y fue a la policía pero porque le hicieron hablar y hay gente que de esa misma gente lo haitiano que no le gusta que uno dice que hay que comer pero la verdad no solamente fue un vídeo muy ese que yo hice con perdón manuel fue un vídeo muy polémico porque haití mucho este año o sea dijeron que sí que es real pero hubieron muchísimos que se sintieron exactamente yo no le gusta que aunque esto está para la realidad exactamente muy bien es como yo acabar de decir que si ellos hay que sabe que comen gente pero hay gente que come la gente y no sabe siente porque quien puede decir inocentemente quien puede identificar una vaca a humano como yo voy a saber que si es humano pero el que lo vende sabe que es cierto que no ha tenido amigos que le han dicho a que sabe la carne de humano porque hay personas que me han dicho pero que entrevistar lo que una carne como dulce un poquito y se parece son 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 palabras perturbadoramente pero hay que escucharlo todo sé claro un poquito dulce y a la vez se parece un poco se parece un poco a la carne de res usted ha tenido amigos que le han contado que yo han probado o si usted la ha probado si no yo mismo no lo ha probado yo ha tenido amigos que me dice que han participado en eso y eso da duro cholo en haití se dice que comen gente los haitianos que tan reales es como te digo si se come gente en haití se comen gente en haití comen más gente que la misma carne de vaca porque en haití no es no hay carne la carne que hay la carne del ser humano si lo hacen en haití comen gente por eso cuando yo voy a haití yo no como carne no como en la mano de ningún tipo de haitianos a menos que no sea mi familia porque mi familia sabe que es lo que yo como cuando yo voy a haití en casa de mi papá la compra que yo voy a comer durante 15 días que yo duro allá tienen que ir a comprarlo a dar jabón a dar jabón a dar jabón si no compro no como ni arroz de haití pero tú sabes que es lo que se mueve yo como chivo gallina yo tengo una cerca allá en haití donde el menor y yo pasamos el día en mi cerca compro chivo de aquí de república dominicana ovejo de república dominicana vaca de república dominicana yo no compro nada no tengo nada de haití porque tú hay que comer cualquier tipo de producto en haití tú estás comiendo gente en esos buenos restaurantes que tú vas donde sea eso es eso es gente aunque la carne pareja de cerdo de vaca es gente es gente porque en haití hay poca producción no hay producción de carne como aquí mira aquí lo que votan en zapacones da para mantener la mitad de haití por lo que se votan con lo que se votan aquí con la comida que los dominicanos votan da para mantener haití porque aquí se bota comida aquí hay carne aquí hay mucha comida entonces sólo que joden en haití en haití tema una gente con brujería por una cuchara de arroz si tú tienes poder y tú te va a morir de la hambre te van a dar una cuchara de arroz en vez de tumor y matar una gente eso es lo que está pasando yo como eso a ellos comer entonces como tú decí ahorita los grandes empresarios a brujos le compran zombies se puede el caso que seguro que tenga restaurante compren zombies para venderlos y picao picao los haitianos son peores que los chinos comiendo vaina vieja peores que los chinos pero los chinos lo que hacen es comen los perros pero la gente en haití es como en ese rin te comentó eso sí eso lo evito yo con mis propios ojos mira que se murió ese toro y ese toro era una persona hay veces que yo lo convienten en animales y lo convierten en animales y un animal de verdad tú estás viendo el animal y es mentira un ser humano si haití es muy vaina legal por ese título como tú dijiste tú tienes descendencia pero no te gusta vivir allá no yo duro 15 días cuando tu familia de mi familia porque yo tengo toda mi herencia para allá yo tengo herencia de ese millonario aquí lo que pasa es que el viejo todavía está aferrado en su vaina en su comandera de gente para allá país y no quiere venir a comer carne real aquí usted ha tenido amigos que le han contado que yo han probado o si usted la ha probado si no yo mismo no lo ha probado yo ha tenido amigos que me dice que han participado en esos rituales porque también se da el caso de que hay personas que le echan brujería a otros lo cogen y lo literalmente muerto gente lo cocina en haití explíqueme desde ese amigo suyo que ha tenido primera a mí me llevaron en un sitio de una vez ante un grupo profesional porque un hijo de ese brujo de la compadre mío y cuando llegan allá en en el altar había un animal porque ellos tienen una vaina ahí donde cuando ellos van a hacer su ceremonio sí va a hacer su ritual y entonces ellos amarren los animales ellos comienzan a tirar el romo y cosas y cuando llegamos allá había un animal ahí y me dice el compadre mío compadre no le pasa cerca ese no son de lo que usted crea digo por qué me dice no no ese es un animal yo como no animal y cuando me dijo así de una vez me doy cuenta y después vinieron ahí se desaparecieron animal no sé si lo mataron no sé qué hicieron pero me dijo que no es un animal y desde él me dijo así yo sé que verdad que no es que no 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 era un animal era humano vuelto animal y yo tenía un amigo que me ha dicho que han tocado de comer la carne humana le ha tocado comer carlos y pero yo en mi presencia no ha visto eso nunca que le ha dicho él entonces a que sabe más o menos que le ha dicho porque él me dice él salía una cosa para ellos probaron que él que él tenía valor por lo que él iba a ser y el matron una persona en adelante de eso yo he escuchado mire eso también de merecer tal lo hay cuando te va a pertenecer a un grupo de una seta del diablo ellos te prueban más uno que ha cometido vamos a decir una infracción falta una falta con el equipo se lo están y se lo comen entre todo entre todo de nuevo tiene que comer tiene que demostrar de que la valentía porque si tú no lo más si tú no lo comen de sacarle también usted persona muerte también se lo comen a él mismo y claro porque tú no tú no aparece mire y se encuentra con andeón brujo pero él llevaba a otro dominicano que le dijo a él aquí otro dominicano que le dijo a él así que que él quisiera hacer y llegar como él él tenía mucho dinero mucha fama también la gente le conocía entonces el otro dijo yo quiero ser como tú que le tener dinero como tú quiere tener fama como tú entonces dijo no si tú quieres tener como hacer un brujo fuerte como yo tú tienes que ir en haití tiene que ir a preparar a prepararte y continuó a continuó y la lluvia sigue si esa lluvia va a parar el nombre de eso entonces lo declaramos en el nombre de jesús entonces qué pasa si continuó y le dijo está bien y entonces yo fui en haití y allá cuando llegaron en el sitio no y entonces yo hace de que una comida la comida que trae de que con la plasma de la mano así le hecho lo trae hay una mano una mano de gente de gente ellos lo trae porque ese está también en youtube y y el otro el otro dominicano no quise lo quiso como comer y el jorge sánchez dijo mila y allá y que allá en ese sitio hay un hay un rey más si tú no comete come te come de ello sí porque si tú no comes ustedes te come porque por ejemplo si tú llegando a una banda que son jugadores y tú no porque usted está contra tiene que fumar tiene que demostrarle como valentía que son igual que yo también entonces el otro el otro tipo no quise comer dijo jorge sánchez come porque si tú no comes yo te come si tú no comes agarra ese dedito y comienza a machicar y él dijo que él agarra su carne y come y se comió pero tú sabes donde ese brujo así que mucha gente que llega porque el brujo así que es un brujo fuerte que tiene como poder la gente mucho lo busca y entonces había otro haitiano hay un gordito de que como tres haitianos en la mesa porque una mesa grande había uno ahí también al otro día de que al amanecer y ellos vuelven en la misma mesa a comer cuando ellos vuelven a comer ellos comentaba comiendo una carne asada yo pensaba que los celdos entonces le dijo otro es el haitianito gordito que nosotros estamos comiendo porque después terminan de comer la carne y fui a vomitar hay santis entonces de que ellos lo que agarraron lo asaron es decir es como te digo es en toda parte existe persona que busca lo que la brujería lo que es lo que la hechicería pero dios lo que está buscando gente que le sirve y dios lo que ofrece la vida eterna la paz y el gozo y el enemigo lo que da dolor dice la palabra allá en el infierno el fuego nunca se apaga y el gusano no se muele allí ese la mente y yo lo incluir de dientes es decir es son cosas fuertes fuertes terribles y ese por la eternidad que uno lo comenté sacarle también usted persona muerte también se lo comen a él mismo y claro porque tú no tú no aparece mire allá hay unos cuantos religiones porque allá hay unos rituales muy diferentes a los demás porque hay como 45 religiones que hay porque supuestamente dice que hay uno que se llaman los cuando la persona se muere como que no le entreguen el cuerpo al favor los familiares no se sabe que lo que hicieron con eso se llaman los pero ese un religión es un religión como te digo católico alventista o el budismo el budismo es la cosa es un religión que es la creencia de ello en hay tanta cosa que hay dentro la magia dentro el poder del diablo oiga usted tiene que hacer un cursillo para entenderlo son mucho son mucho clase hay gente que no le gusta que le dice la verdad porque mira esos vídeos que yo hago hay gente que me ha llamado la atención digo no 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 espérese yo estoy inyectando conocimiento a la gente totalmente de acuerdo con usted verdad porque ni es que estoy ni estoy impidiendo que los brujos consigue su dinero ni estoy pidiendo que nadie visita porque cada quien hace lo que te gusta como a mí no me gusta eso y yo sé que hay gente que hace eso inocentemente estoy inyectando sabiduría a la gente a mí ni siquiera porque está haciendo una labor social exactamente a mí ningún brujo tiene que ver con lo que yo hago ni tengo que ver con lo que tú haces lo que no te voy a visitar conmigo usted no va a comer porque no voy a llevar lo mío a un brujo sabiendo que tú no vas a resolver el problema el problema mío no lo no lo resuelve ningún brujo ni absolutamente ningún brujo porque yo quiero que alguien me dice mire yo me hizo de cuarto porque un brujo me hizo donde está ese brujo yo quiero ir también yo quiero estar en el cuarto donde está entonces hay gente que me muchísimo haitiano que me han dicho que tú no puedes hablar si digo si yo puedo hablar así es que yo estoy yo no quiero que el mundo se envenena más de lo que se envenena y la mayoría un 40 un 60 por ciento es porque no saben lo que hace totalmente yo estoy seguro de que en haití existe tanta brujería desde la niñez o sea desde niño le inculcan eso a los niños de haití y es muchas veces por la ignorancia también o sea son patrones que yo como que adquieren y lo van repitiendo los niños que subieran personas como usted que hablarán allá y explicarán a los niños mira esto te puede traer esta consecuencia de la que este y aquella no te meta por ese camino yo estoy seguro de que haití se fuera limpiando en lo que es el tema de la brujería pero al ver solamente ellos de que todo el mundo lo está haciendo todos los jóvenes lo siguen es bien difícil de un brujo allá también que se llama un ex brujo Inmanuele Inchén que ahora es cristiano si ese ese tipo que es la ese y una mujer que se llama María Luisa que esa gente comía gente por gusto y hoy en día son predicadores eso es lo que que él está diciendo no es una cosa que él está diciendo policía que ese ese hombre donde decía que ese hombre vivía nadie quería pasar por ahí era un demonio humano era un demonio en persona y ese se iba en el mundo invisible en su vehículo como si fuera yo voy para la capital y la mujer comenzó a los siete años porque se arrepintió ella porque un día fui a a chupar un niño de una mujer evangélica y no pudo ese Mañele Inchén fue que él quería convertir una una muchacha que estaba enamorado de él de ella y la muchacha no lo quise por por porque él abrujo y salió de noche para convertir en una burrita y cuando entró ahí adentro se olvidaba todo lo que él sabía porque ella era cristiana era porque ella era cristiana ella roncando él no sabe y vio un ojo en el techo mirándolo abajo que una boca dice eso es mío entonces él se dio cuenta ahí de que realmente él no tenía ningún poder sobre ese que está dice un hombre que estudiado tanto la magia una niña inocente así lo domina que hace ahí fue que él y se arrepintió era un hombre multimillonario y mandó a quemar todo vehículo todo y voy a en día en la iglesia que le pagan todo así en donde está el poder porque mira que ese mismo que dijo una sola palabra tembló el mundo invisible entero el nombre de eso porque ese estaba cuando una niña que se lo llevaron así a sacrificar como que tú llevas un pollo y la niña solo dice en el nombre de jesús que sirvió mi abuela a mí no me va a pasar nada y ahí se cayó todo el mundo abajo se derrumbó el primero que se cayó fue el rey lucifer y cuando miraron ellos no vieron la niña jesús sacó su la niña abajo entonces por eso es que cada día más yo me aferra a lo que dice la biblia no a lo que dice el libro magia negra porque mira otro va en mi casa yo no tengo uno ahí ese magia blanca la blanca bueno o más o menos que es la blanca es cosa sencillo que uno busca como forma muchísimas cositas que tú haces pero no tiene nada para hacerle como daño no 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 porque el libro magia negra yo lo había regalado a un brujo yo digo ya no me interesan eso porque si yo lo tengo ahí cuando venga a ver algún día me voy a inventar y cosas ahí apartó eso de su vida más a todo eso porque no no me vuelvo que lo que no me gusta nadie me besa y hacerlo y hay cosas que pasen hay que porque es porque ellos adoran porque eso es de herencia mira la mamá mía son cinco varones y ella solo es hembra los cinco varones eran brujos profesionales pero yo no nací para ese nunca hasta participan de ellos quiere decir esa gente viene de herencia papá era brujo el hijo brujo que el nieto vienen así herencia porque hay hay gente que coge ese como si fuera una herencia de papá y yo tengo que seguir lo que papá hacía entonces qué quiere decir la familia entera está podrida porque allá es un gran cosa que una familia y un brujo como si fuera esa familia tiene un sacerdote o tiene un pastor como un pelotero o un pelotero un orgullo y esa familia tiene un brujo allí en haitías porque ellos se enferman con eso mire contraste que aquí porque aquí es al contrario una deshonra una madre tener un médico un hijo brujo aunque aquí se practica muchas mujeres también hay muchos dominicanos pero eso es un tabú algo que un secreto que tienen esa persona que joden con brujería no está tan abierto como haití no no pero aquí una deshonra en el pie es un orgullo es un orgullo que hay un grupo dentro de la familia ese como te dice que es tanta lo que tiene moneda manda y su hijo a estudiarles en áfrica para que sea el mejor para que se preparó bien como si fueron un abogado que tengo un bufet de abogado una maestría allá se va a estudiar se va a estudiar en áfrica para que mi hijo sea el mejor y eso no se sabe que la consecuencia porque en haití vive así mira esa pandilla tú crees que esa pandilla que está tormentando en haití es porque ellos crean mucho en eso en la brujería con la gente que dice no que a fulano no lo puede matar que a fulano sabe demasiado que a fulano es un orgullo un más un bendito delincuente causando problemas en haití y ellos se aferran a eso por la brujería porque son todos que me puede tirar no me puede dar un machetazo no me mata me puede el orgullo de eso que esa pandilla que está tormentando en haití mire y mire hay unos mexicanos que quería que yo fuera con ellos para haití una isla donde quiere mi madre por ahí por ya comer un sitio turístico que hay allá y yo le he parado a ellos esto lo ha parado si durante esos problemas resuelven haití yo no voy a coger para allá con un extranjero casi mente yo allá soy extranjero y extranjero porque haya lo mejor que yo tengo con ellos el idioma pero somos iguales su familia su gran mayoría está aquí ya aquí si su madre su madre falleció mi madre falleció en la romana y su padre mi padre vivía en barahona pero los hijos míos no conocen haití y ni siquiera sabía hablar no se van a hablar creo no señor yo terminaron ahí en ese liceo esa gente no no apice en haití nunca entonces la mamá de ellos que que nunca ha hablado haitiano con ellos y no sabe nada porque nunca le han hablado creo no que la mamá hablaba bien español y como que se quedó natural y exactamente lo normal y no tienen como quiera esa mentalidad de que no porque ellos no han puesto mucho mucho junto están estudiando ya la nueva ciudad si hay uno que es la universidad que bueno eso son ellos terminaron ahí en el liceo en ese liceo volviendo el tema de la carne humana ya para cerrar la carne humana eso fuerte o sea usted tener el valor para usted como ese una gente sabiendo usted que gente que se está comiendo es fuerte el asunto divinamente ese doble sentido tiene que causarle algo explíqueme doble sentido porque por las razones lo sabemos en primer lugar sólo que se puede hacer eso con el poder del demonio porque un como te digo la mentalidad de un ser humano al saber que ese es un humano que como la carne humana no puede servir de alimento a otro humano es una cosa que no tiene ni explicación es una cosa que tiene hasta temor misionarlo de mi parte si es fuerte fuerte tengo a mí me da pánico misionar que un humano puede capaz sabiendo usted que humano y comiendo esa carne porque oye eso es duro porque son dos seres o sea somos seres que tenemos raciocinio la razonamos razonamiento tenemos razonamiento según la ciencia los animales no tienen ese razonamiento y según la biblia también pero aún así hay personas que le da pesar hasta comerse un pollo porque ustedes como dice tolentino un pollo llamado tilio que le pasó un caso que la mamá le crea un pollo y le puso tilio y ese cariño con ese pollo y después llega a la escuela se come su comida y al rato anda buscando su pollo para el hogar y cuando pregunta por él y donde todo tiene la mamá le dice que la ala que se vea conmigo radio tilio lo tiene que lo comieron ese muchacho se frustró con eso a mí si yo crío un pollo de mi casa no lo como tampoco se encariña con él porque yo considera como si fuera aunque una valiente que yo no lo voy a comer tampoco hay mucha gente así también así no hay muchísima gente sería los pollos y es como para tenerlo ahí no porque mire al saber un ser humano que come otro ser humano esas son cosas que que uno no haya como detallar si son si adiós y son si casi son bueno como que eso no tiene nombre porque de tan fuerte que eso no se le encuentra la explicación no 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 es una cosa muy misterioso cuando la gente dice eso porque cualquiera dice que no no se me siente bien bien fuente por mente continuamos aquí con manuel el hombre del mundo invisible un señor que tiene mucha experiencia y nada vamos a tratar un tema ahora muy interesante manuel que usted merece que los muertos son presentados al varón del cementerio explíquenos eso mira tú sabes el varón del cementerio el primero que se que se muere de entierran ahí que vamos a suponer el presidente el presidente que el jefe de todo muerto porque es el primero con el mundo invisible la magia negra lo conoce si va a buscar hay un muerto para hacer cualquier cosa y tiene que hablar con el primero que entierran ahí porque usted dice eso que el varón del cementerio pero para el mundo invisible el varón del cementerio un patrón el patrón si el patrón tú no puedes entrar como te digo tú no puede entrar en una casa sin hablar con el dueño de la casa sin llamar porque es el dueño la casa por eso él siempre el varón del cementerio talante donde usted ve que se pone el muerto que para presentarlo el varón sabe que hay uno más entonces cuando tú vas a buscar un muerto en el cementerio para mandar hacerle un trabajo para mandarse una maldad si el varón no te dan no te da ese muerto no no viene entonces el brujo primero habla con el varón con el varón del cementerio pide permiso para la gente que no sabe que es el varón del cementerio es la primera persona que entierran en un cementerio y supuestamente se dice que lo entierran parado la gente que dice es usted más o menos puede afirmar no eso sigue parado o el reveo como no 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 el varón del cementerio no no es parar es lo normalmente la primera gente se siembra en la reina es una varona a una varona entonces se enterra normalmente pero es el jefe porque es el más viejo la gente yo escuchado que dicen de que lo entierran para no 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 para usted dice que normal no no normalmente el primero que entierran ahí porque el varón del cementerio se la usa por distintas cosas como cuáles mira el varón del cementerio se lo usa desde igual para que no te caigan nada para que no te carga nada para que no te entró una bala para que no te entró macheta porque el varón del cementerio cuando tú vas en un resguardia usted le pagan atrás es una cruz entonces cuando te tira la bala cae aquí de este lado explíqueles mira esa es la cruz que usan en todos los muertos entonces cuando tú prepara un un resguardia para pelear para nada te hace nada entonces cuando te tira el tiro cae aquí en esa cruz te dice coño pero fulano tiene el cuerpo antibalas no 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 esa bala no te hay aquí entonces ese varón lo utilizan también para mandarse cualquier trabajo en los países se coge un puño de tierra donde está eso lo prepara y ese trabajo se va donde tú digas en el país que tú quieras y por eso que dice que prese hay que presentar todo lo que se muere cuando llega en él en la puerta donde te llevaron hay que destaparlo para registrar pero ese lo hace yo la gente lo hace inocentemente pero en el mundo invisible en el mundo más la magia negra es una gran contenido que tiene 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 su significado y y a veces hay gente porque una vez hay personas como es jodón hasta después de muerte que son jodón porque de una vez fui con unos brujos en un cemiterio en un sitio en barraón y el varón no quería darle el muerto se se llama un escándalo como el mundo venía acabando y yo me fui huyendo y le dejé el brujo solo y bueno regozó que si es el problema hay problemas y me fui muy bien y dejé el hombre y bueno porque no te sabe ya el poder que tiene en el barro de cementerio porque todavía lo llama lo cuando lo llama y le dice como tú quieres que yo llegue en silencio y dice que si venía a todos los palos y chocando uno con otro digo bueno ese no conmigo así es manuel una pregunta interesante le tengo los muertos cuando va a mueren ya cuando fallece esa persona sea lo muerto no se muere las personas cuando mueren esos muertos son presentado al varón del cementerio pero vamos a decir ellos se quedan en ese cementerio o pasan directamente al infierno o cada caso depende depende el caso mire a través del avión ya no hay nadie muerto si no estamos en descanso esperando el juicio final y usted dice mira el muerto que se muere el muerto que se muere normalmente te espera su juicio final porque no hay nadie muerte a un lugar de descanso exactamente esperando el juicio hasta que llegó eso esas son la creencias nuestros así que dijimos pero qué pasa a según lo que practica la brujería supuestamente la gente tiene dos almas y entonces se utiliza uno y hay uno que se queda pero yo en mi parecer digo de uno porque el que se muere en cristo nadie lo puede hacerle nada es intocable el que se muere en cristo se puede decir fulano no si usted muere en cristo arrepentido esa alma nadie lo puede tocar está en el lugar de descanso pero esta echada ya para dios exactamente nadie que se muere en cristo nadie una llama están tal los que que son fiel a dios no le entra la brujería pero lo le cae brujería no señor no señor no señor y el demonio tiene terror a esa gente porque tú tienes que ser firmamente porque hay gente que juega las dos bases que está metido en ese que está metido en el otro pero cuando tú sea firme a dios no te no tiene temor a nada no hay brujería que te entra porque usted está respaldar por el jesús nadie te ve nadie puede hacerte nada pero tú tienes que ser fiel a dios porque hay gente que le hace que le hacen cosas porque está en la 2 nadie sirve de dios a la vez así y cuando es el caso contrario por ejemplo con una persona como hablábamos ahorita que está totalmente en la brujería y muere entonces esa persona si va directamente al infierno y claro 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 porque usted dios te repugn y que por todos los lados que usted es un enemigo de dios usted no va a estar con él porque ahora si tú platicas la brujería antes de su muerte se arrepiente de fe porque la obra de dios es como el ayuntamiento se recoge toda clase basura porque para dios no es hijo malo pero tú tienes que arrepentirse pero si tú te mueres dentro de la maldad dentro de la maldición no espera que dios va a tener compasión de usted porque mira usted ve esa gente rincolosa que diario que vive pidiendo perdón a dios pero ellos no perdonan lo que lee no perdonan al prójimo si tú no perdonas como tú puedes pedir perdón ese caso de la persona que son fiel a dios no te detiene si tú sabes lo tuyo en dios que está no te detiene dale parante porque lo que dios te da nadie te lo quita entiendes entonces ese es un caso de la gente que crea mucho en la brujería porque no te vayas a pensar que la brujería no hiciste si hiciste desde la primera generación qué pasa cuando tú creas demasiado en la brujería ese vaso se cae ahí de una vez dice qué brujería tú que tiene 500 pesos en su casa que que iba a hacer cualquier cosa ya va a llevármelo a mí qué brujo entonces ahí que la cosa es grave es ahí que la gente tiene que darle mente porque cuando tú aferras no podemos olvidarnos son dos poderes que hay el del bueno y el del malo pero tú no puedes aferrar a el malo porque te hace la vida imposible tú vas a una vida infeliz cuando tú crea demasiado en eso porque nosotros sabemos ante cristo el grupo conocido era el famoso barraba no barraba no besebu ante cristo entonces no podemos decir no que la brujería no existía si existe el que dice que la brujería no existía es porque él no está viven ni en el mundo visible ni en el maldad si la brujería no existía no podía haber tanta maldad tampoco pero ahí es que uno no puede aferrar más a la maldad que el poder de dios así es hay personas que dicen que los cementerios de noche han sentido cosas han escuchado voces han sentido presencia de que hay como persona usted que tiene conocimiento realmente los espíritus se manifiestan o los muertos se manifiestan de noche no eso no es real porque la persona ni porque se muere se muere no levanta gente que dice también que le han salido de que fulano se murió y me salió en tal parte su negativo no es negativo el demonio se transforma en esa persona le usa o le roba la identidad exactamente le usa esa persona pero no es que el muerto verdadero mi gestión dato interesante ahí un dato muy interesante que hay que resaltar si las personas entonces el les roba la identidad de un amigo suyo exactamente murió y se te aparece pero no es que esa persona no 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 el muerto no el diablo usted ve esa gente que dice que van a buscar van en el cemiterio y ese el diablo es que es que transforma en esa persona pero el muerto no porque fíjate usted se imagine hay gente que está inocentemente sin razón si ese muerto se paraba si ese muerto salía y que lo no tuvieron grave problema y a mí yo ha entrado en cemiterio en cualquier hora bueno no ha sentido nada si yo no ha sentido nada porque yo yo no sé si es porque yo soy como yo soy y incrédula en eso o si no no a mí no a mí no me ha dado miedo nunca en mi vida para mí yo entro en un cemiterio a cualquier ola yo no creo que un muerto se va a levantar porque no he tenido miedo nunca en mi vida porque como yo digo en mi casa mando yo si yo voy salir de aquí yo voy para arenoso de noche digo dios mío en tu mano estoy ahora usted de la cosa vamos a decir que usted sabe que son malo usted se aparta pero no tienen miedo que se salió de un cementerio para que la gente sepa cuando estaba el brujo amigo suyo que usted mandó pero fue porque usted sabe la consecuencia no es como una forma de que usted no quería ligarse embarrar exactamente a ese problema porque mira tú sabes lo católico pone en vela en noviembre a su muerte y yo una señora que era al venta que no creía en ese entonces vamos a poder la vela porque si los muertos de poder un muerto de ese pollo y eso es mío por nosotros lo recogíamos toda la vela no para usar nosotros no vamos años usando esa vela de la vela que dejaba los muertos y que no significa nada me yo entrevisté una señora también ahora que usted dice de eso que ella dice que un testimonio real pide una señora que yo la conozco personal y es muy serio y esa entrevista ella contaba de que una amiga de ella le aconsejó ella creamos un negocio en la entonces una amiga de ella le aconsejó que buscara una mata de la tumba de una persona de un cementerio y la sembrar en su casa y que eso le iba a dar prosperidad en su negocio y de que no le iba a pasar nada a ella ni el negocio pues ella lo hizo así sacó la mata del cementerio la sembró allá para ella poner en un colmado que llega a poner pero luego de esto le voy a hacer un breve resumen al final de esta entrevista le va a aparecer ese vídeo por lo voy a poner ahí para que lo vean gente o usted busca a sí mismo el príncipe urbano la mujer del cementerio o se lo voy a poner aquí en pantalla el caso de manuel que esa mujer duró más de un mes siendo atormentada en su casa por ese espíritu todos los días noche por noche cuenta de ella y al final después una hija de ella que andaban junto el día del cementerio se acordó y le dijo mamá pero acuérdese de la mata gusta arrancó entonces ahí ella fue y arrancó la mata de su casa y se volvió a plantarla allá en ese caso como le digo valga la redundancia de una señora muy seria una señora sabe que hay gente de campo de antes que se le cree lo que su gente que su palabra cuesta que usted cree que pasó ahí mira ahí se puede que de caso que ese muerto que ella fui a buscar la la rama y se lo llevo sin saber a la casa en esa misma mata porque fíjate en el asunto de preparación del negocio y muchísimo forma una vez yo vi una cajita es pequeña en un botánico y yo tenía tanto curiosidad yo quería saber qué significan eso y llamo la señora digo pero venga acá y esta cajita tan chiquito que es lo que se enterran ahí ellos no se nos va a enterrar en nada digo pero para que me dijo mira esa cajita tú lo compras usted busca dos huevos de paloma y se lo mete en esa cajita en el negocio los cambios que te van a devolver va metiéndolo ahí entonces ese negocio todo el tiempo viene gente durante esos huevos está ahí entonces hay muchísimas cosas que la gente hace que no sabe los contenidos que lo hace sin saber y hay cosas que hace una forma lo hace en otro no hace lo contrario porque mira yo aprendí algo hacer un vaca con un perrito y un gatito el que hace eso usted no tiene felicidad en su vida jamás ni nunca porque esos animales van atrás de ti y la gente la va a ver es usted que no la va a ver entonces es una intranquilidad la gente comienza a sospechar de ti porque eso vaca que tú lo haces con espíritu de su animalito y el tuyo también son tres que tú lo haces entonces yo que sé que ese traiga tanto problema me puede decir yo te voy a dar 200 mil pesos para hacerlo yo no lo hago y todavía ellos hay brujos que hacen algo ellos mismos saben que la cosa va a hacer ellos lo hacen por el dinero pero hay gente que lo hace no sabe qué significa eso porque mire la señora que lleve la mata y no sabía si ese iba a causar el problema cuando vende como que había que llevar la mata y no lo llevan así porque hay cosas de ese tú a su base él tiene que larga una moneda usted pagó con una moneda que tú tienes que puede sacar pero si usted no largo esa moneda usted no pagó usted robó hizo algo cierto porque yo he visitado cementerio que la gente que me sigue aquí sabe y en la tumba del barón del cementerio eso está lleno de monedas de monedas trabajo hecho llevan monedas llevan cabeza de arenque louis zacateca me dijo también que una casa había visto casa porque el balón y ese que come arenque y casaba casaba también hemos visto y también en una ocasión él me contaba louis zacatecas esperamos mi gente muy pronto por aquí por este canal a louis nuevamente que en una ocasión una señora llevó o sea llevaron ahí en la tumba encontró como 10 libras de carne de cerdo en la tumba el dijo yo está me la voy a comer se la comió se la llevó a una señora y se la comió y dice que no le pasó nada para gente que le hacen ofrenda al barón del cementerio y le ya le han llevado dinero él ha encontrado mucho dinero ya mil y dos mil y no el barón de cementerio ha recibido hasta de 10 mil pesos porque una vez mandaron a llevar como 13 mil pesos y yo lo repartí no en el barón de cementerio es lo que más ha hecho barbaridad porque hay gente que tienen tanto que tanta cosa hay gente que vaya a hacer el trabajo el barón de cementerio para que de accidente hay gente que hace el trabajo en el cementerio para mandar sacar gente de la cárcel que está preso pero con el valor de mi interés y se hace muchísimo como dice al igualdad y hay personas también que tiran sapos maco popularmente conocida tiene por dominicana y le cose la boca y adentro de que le meten el nombre el apellido de una persona que hay de ablura ese grave la se sienta esos son pactos graves a que la gente vuelve el interno se pongan creativo que se pone hace brujería usted sabe que le va a traer una consecuencia estamos educando aquí no es para que usted lo haga salve una muchacha una vez y así con una brujería esa muchacha un día con un marido ajeno un día estoy yo en mi casa y me manda a buscar la señora cuando lleguen allá veo una lata y me dice usted ve eso digo me va a llevar ese maco para allá y me paso una aguja y una vainita de hilo y me dice me va a meter ese papelito adentro de la boca de ese maco y me la va a coser y me va a soltar para allá dijo yo que lo voy a coser coge por ahí cuando llegue por eso es a veces la atrocidad salva vida también condena digo pero que papel el diablo cuando mire yo vi el nombre de la muchacha y con el papel y me envolvió y cosas más con tu lata subió una mate naranja con m naranja cuando yo voy a la casa me dice que yo digo si el trabajo está hecho y donde está lo cual no yo te lo pago y te digo aporta bien nunca me pago pero nunca hizo nada si yo metí ese papel adentro la boca de imaco y locos hay problemas con ella y a la muchacha usted le dijo que ese trabajo no jamán y nunca la conocía y sí claro porque yo por el nombre pues yo sé que ella yo vi el nombre y apellido y guanda diablo fue fulano amiguita amigo de papel y embolgo y los botes tiró la lata en el monte con timaco si yo hago eso destruye la vida de esa niña una niña lleno de vida destruye la vida de la niña destruye la vida mía destruye la vida de ella porque oye somos tres un muerto y dos demonios sí porque tenía que pagar la consecuencia porque fui yo que lo hice así entonces ahí por eso que vive la gente no practican eso la brujería es bueno en el mimitante pero y después después tú la va a pagar la cosa que dice el que más a hierro a hierro muere no lo crea si usted vive dando pedra otro te van a tirar un pan mañana tú tienes que hallar uno más fuerte que tú que te van a hacer lo que tú había hecho ese inocente porque la ley de la vida es eso porque no lo que es muy bien salir de un enemigo no pero mañana tú también va a tener un enemigo tú también va a tener un enemigo más fuerte que tú que te va a destruir porque ese es la ley de la vida sí y por eso es usted vive haciendo y deshaciendo haciendo y deshaciendo un día le toca un día usted tiene que tocar porque nada para siempre bueno mire yo conozco gente que comienzan a platicar la brujería a los siete años y hoy en día se arrepiente arrepiente de lágrimas a ver si dios tendrá compasión de ellos de tanto daño que yo he hecho en su vida pero arrepiente antes tú tendrás más compasión y una persona común que entra solamente lo he escuchado eso que entra donde los brujos supuestamente está fuera de la gracia de dios por 24 horas en ese instante si se muere si se va para el infierno para el infierno directo sí porque a qué se debe eso porque a bien es entendible de que usted va a practicar lo malo de que va a invocar el diablo pero a qué se debe de que durante un día está fuera de la gracia de dios es que mire cuando usted se mete en altar de una brujería en ahí usted no cree en dios la mente tuyo no cree en dios tipo que estaba boca ayuda de que de eso satánico está poniendo la fe en eso entonces usted cree que en ese instante si te pasa algo hay dios te van a la espalda porque usted no estaba con él en ese instante porque el mismo demonio va a decir no eso es mío si fuera tuyo tuviera una iglesia eso es mío entonces mira otra malicia que tiene el demonio el demonio tiene toda la iglesia no importa o tú oye que es santo que eso que no no toda la iglesia visita el demonio toda la iglesia por eso es que el que va a una iglesia fájense a orar porque en la entrada de la puerta está un demonio hoy uno ahí otro ahí tú tienes que pasar en la iglesia en la iglesia mira tú lo vayas en el católico en todo porque el demonio tiene sus seguidores como te digo como un dirigente lo político lo dirigente cuando a la política está cerca va a su casa a darte telapia vota por compadre fulano que sea muy bueno entonces ellos tienen espíritu de toda clase que en la iglesia mira que te exige ver el pastor dura mucho predicando que te exige ver el que están ahí al lado tuyo le cae mal usted cree que porque él tiene no ese demonio que está ahí al lado que le dice porque el demonio está en una competencia y quiere tener más gente si quiere más y más personas si claro y quiere más porque es una competencia que está con con ella y en realidad el demonio tiene más y tiene más tiempo la verdad lo dice que que incluso cuando descendieron del cielo la tercera parte el diablo les conquistó la tercera parte lo que hace lo que hablamos del mundo invisible porque de lo que hablamos del mundo invisible esos son los que mandaron que se posicionaron a estorbar hacer daño a la humanidad porque el mundo invisible es un país común normalmente lleno de gente lleno de porque en el mundo invisible te digo hay cosas que tú increíble saber que existía en el mundo invisible el número suyo está en pantalla para que la persona que le quieran colaborar le colaboren en mi gente bendiciones está el número de manuel cualquier pregunta que usted quiera hacer ahora mismo no está usando whatsapp sólo llamada directa verdad así que llamada directa manuel ya para cerrar qué consejo usted le da usted le da a esa persona que como dijimos ahorita contaron comenzando se meten a la brujería sin saber la consecuencia que por lo menos que ya yo ahora tienen el conocimiento en la que reflexión en que mensaje final usted le daría a esa gran comunidad que no está viendo ahora mira el primer mensaje que yo tengo para ello es cree más en dios que la que el poder del demonio amor que yo sé que hay muchísima gente que han metido en cosas después ni ellos no puede salir el consejo mío es que el demonio te da toda la facilidad para que usted llega pero para salir es muy difícil señores esperamos en dios dios sabe hacer todo y todo lo que yo hace y lo hace a cambio de nada y que lo dan abundante esperan a dios y nos vemos darle la ese vídeo y vamos a crecer para próxima tengo más cosas importantes para usted así emergente ya ustedes saben próximamente volvamos como en bendiciones gracias por la oportunidad a todo ese público que se ha mantenido fiel hasta el final de este vídeo gracias a dios que nos dio la vida para poder venir hoy también aquí y gracias por el damnativo de príncipe urbano bendiciones manuel muchas bendiciones para usted bendiciones para ti dios te me protege te cuide amén el personaje entero